La artista venezolana, que vivió cuatro años en el interior de un carro, fallecía a los 71 años. La televisión sufre una nueva pérdida. Una de sus primeras actrices, Nancy González, ha fallecido a los 71 años y, por el momento, se desconocen las causas. Era su compañera y también intérprete, Amanda Gutiérrez, quien se hacía eco de la triste noticia a través de sus redes sociales. Lamento informarles el fallecimiento de Nancy González, actriz con quien tuve la oportunidad de compartir en novelas, a quien le tuve cariño y fue querida en el medio. Dios la tenga en su gloria, escribió la artista venezolana, protagonista de grandes títulos como La Dueña o Inés Duarte Secretaria, junto a Víctor Cámara. Por su parte, el periodista Luis Olavarrieta también confirmó la noticia por medio de un escrito en su cuenta de X. Me toca informar sobre el fallecimiento de la actriz venezolana, Nancy González. Pido una oración por ella. Pasa su alma, añadió. Nancy fue una de las estrellas de la fábrica de telenovelas, Radio Caracas Televisión durante sus épocas doradas de los 70 y 80. Entre sus trabajos más conocidos por el público están las novelas Sacrificio de Mujer, La Sultana, El Mundo de Berta y Luisana Mía, entre otras muchas. Su vida estuvo marcada por un evento muy duro, ya que vivió en un carro durante cuatro años junto a sus hijos y su perrito. La situación generó tal impacto social que finalmente obtuvo un apartamento en el Fuerte Tuna gracias a la Vicepresidencia La República y la gestión de la Fundación Casa del Artista. Así lo confirma el diario venezolano, El Universal. Compañeros, amigos y seguidores de la época la han recordado con profundo respeto y despedido con mucho amor. Descanse en paz.